¿Qué es la Antorcha? Cada uno dentro de sí tiene una luz única. Si unimos esas luces particulares, vamos a poder formar una verdadera antorcha que iluminará el camino del pueblo judío. Hag Urim Sameach, Hag Hanukkah Sameach. Hag Urim Sameach ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!